¿Qué ocurre a nivel del sistema respiratorio? También podemos ver qué ocurre a nivel del sistema respiratorio. Como dijimos, el aumento del metabolismo del músculo esquelético va a generar aumento de los ácidos y con esto aumento del dióxido de carbono. De modo que el sistema respiratorio va a responder aumentando la ventilación minuto, es decir, el producto entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. De modo que aumentará ambos y de modo que la persona va a hiperventilar y va a respirar más profundamente. Además, otra de las adaptaciones que ocurren a nivel del sistema respiratorio es que aumenta la capacidad de difusión pulmonar. Eso va a estar determinado porque va a haber más capilares, es decir, se reclutan más capilares y además estos se van a expandir. Y por último, también podemos ver que este aumento de la extracción de oxígeno por el músculo esquelético va a generar, como les dije, aumentos de metabolitos y disminución del pH. Aumento de metabolitos y de dióxido de carbono. Bueno, entonces nos podemos preguntar ahora, ¿de dónde obtiene la energía el músculo esquelético? Bueno, el músculo esquelético va a obtener su energía desde depósitos locales, es decir, del propio músculo, primero de ATP y fosfocreatina, pero esta energía va a durar unos pocos segundos. Luego va a utilizar el glucógeno del músculo que tiene almacenado a través de un metabolismo anaerobio debido a que el sistema cardiovascular tarda unos minutos en adaptarse a justamente abastecer el oxígeno en los tejidos. Y por último, a nivel sistémico, es decir, que los sistemas del organismo, principalmente el hígado y el tejido adiposo y el glucógeno de los músculos que no se estén contrayendo, van a contribuir con ya sea ácidos grasos o la degradación del glucógeno para proveer energía. Bueno, en la siguiente figura podemos ver el tiempo de ejercicio versus las fuentes de energía que se consumen. Como podemos ver en la curva roja, vemos que lo primero que se consume es el ATP y la fosfocreatina, pero esto dura solamente unos pocos segundos. Luego se produce un metabolismo anaerobio para producir energía, eso sería la curva violeta. Y finalmente, como vemos, ocurre un metabolismo oxidativo, es decir, en el cual se movilizan ya sea ácidos grasos del tejido adiposo o el glucógeno es degradado del hígado, es degradado de glucosa. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta en relación al metabolismo aeróbico es el concepto de deuda de oxígeno. Como ustedes sabrán, el oxígeno no solamente se encuentra en los pulmones, también podemos encontrar en el líquido intersticial y también unido a la hemoglobina. Y otra parte importante también en la mioglobina. La hemoglobina es la hemoglobina del músculo, es ese pigmento rojo que tienen las fibras musculares. Y la deuda de oxígeno se refiere a que luego de una actividad intensa, la persona sigue hiperventilando. Es decir, sigue consumiendo oxígeno para tratar de reponer las reservas de ATP, fosfocreatina y el oxígeno que se encuentra unido a la mioglobina. Y además para degradar el ácido láctico. Bueno, entonces, como verán, también nos podemos preguntar qué hormonas participan en la movilización de los sustratos que se utilizan en el metabolismo aeróbico. Entonces, podemos ver que, como dijimos, hay un aumento del tono simpático. Es decir, hay un aumento del tono simpático y además aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina por parte de las glándulas suprarrenales. Y también el páncreas va a aumentar la secreción de glucagón y disminuye la de insulina. Esta disminución de la secreción de insulina tiene una importancia fisiológica debido a que solamente el músculo que incorpora la glucosa a través de los transportadores GLUT4, independientemente de la presencia de insulina, permite consumirla y, digamos, debido a que hay una disminución de la insulina en sangre, los demás tejidos no van a consumir esa glucosa que se está liberando. En la figura podemos observar que en la región central tenemos el músculo, en la parte superior sería una fibra muscular que está representada por una fibra que no está haciendo ejercicio, que no se contrae activamente, mientras que en la figura o la célula inferior representa una fibra muscular que se contrae activamente. Y en ambos lados, serían los dos extremos, tenemos representado un hepatocito y una célula adiposa. Entonces veremos que ante el glucagón y la adrenalina, sobre todo el glucagón a nivel del hígado, va a producir que el glucógeno se degrade a glucosa y esta glucosa a través de la sangre va a llegar hacia la fibra muscular que se contrae activamente, que es la inferior, mientras que también tenemos que la célula muscular que no se contrae activamente también degrade ese glucógeno, principalmente mediado por la adrenalina y provee entonces glucosa hacia la célula que se contrae. Y de la misma manera se puede observar que la célula del tejido adiposo degrada los triglicéridos para obtener ácidos grasos que son transportados a través de la sangre hacia esta célula muscular que se contrae activamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!